¡Suscríbete al canal! ¿Sara? Sí, yo creo que es Sara Y tengo que hacer las preguntas que me hicisteis en el vídeo que os pedí Unas preguntitas que me hicieses Tengo preguntas para cuatro vídeos, chicas Para cuatro vídeos Lo haré en dos partes porque es eterno Y si no, bueno, tendríamos un vídeo de tres horas Y Youtube me va a cobrar a mí por hacer vídeos, macho, porque joder Bueno, chiquillas Este, bueno, en este caso es el tag de Preguntas Imposibles Que me nominó la estupendísima Angie Martín Un besito hermosísima desde aquí Y, por supuesto, por supuesto La dije enseguida que lo iba a hacer Lo que pasa que ya sabéis que esto tiene su tiempo y su historia Porque, joder, no nos da tiempo, no nos da tiempo Y, bueno, son unas preguntas un poco raras Y vamos a comenzar porque si no luego me enrollo Y verás tú a que lo íbamos aquí Bueno, en primer lugar La primera pregunta ¿Te pondrías de apellido Hitler o dejarías de comer chocolate? Pues no me afectaría ninguna de las dos cosas Porque no soy muy chocolatera Y a mí apellid... Bueno, a ver Susana, cuenta hasta 10 Apellidarme Hitler Es que me daría igual Es que... ¿Qué pasa? ¿Por qué te apellides Hitler? Hombre, en el colegio Susana Hitler y yo Pues claro Pero bueno A mí me daría igual Yo en ese aspecto no tengo problema Y comer chocolate Dejar de comer chocolate tampoco Porque ya os digo Que me tomo algún bombón de vez en cuando O algún bollito con chocolate Pero vamos, que no me mata el chocolate No me mata Pregunta 2 ¿Prefieres no tener internet o no tener móvil? Pues yo sin lugar a dudas Prefiero no tener móvil No tener móvil ¿Por qué? Pues porque he vivido Pues más de la mitad de mi vida Sin móvil Entonces no me afecta Y luego es que yo lo dejo por ahí Lo dejo en silencio Me llaman, me echan la bronca Porque no lo cojo nunca Entonces No estoy pendiente del móvil Yo el móvil Es que Es una necesidad Bueno, es una necesidad Mentira Es para una necesidad ¿Vale? Yo voy en el coche Tengo, pues como tuve Un accidente de coche Te quedas sin gasolina Te has perdido Yo que sé Algo importante Pero para ir haciendo el chorra Con el móvil O aquí con Los jueguecitos Pues bueno Hablar un rato Con una amiga Del WhatsApp Pero ya está No sé Yo Y es que Ya os digo Que lo dejo ahí Y ni me entero Ahora estoy un poco Ahora estoy un poco más Al loro De los WhatsApp De mis chicas Y de mis chicos No de mis chicos No De mis chicos Me refiero a mis hijos Y mis chicas Me refiero A mis amigas Youtuberas O Suscriptoras Que nos hablamos Que nos hablamos por aquí Y entonces Pues eso Pero Es que yo soy un desastre Con el móvil Por tanto El móvil a mí Es que Es Lo veo muy necesario Para casos de emergencia Pero nada más Nada más Internet A ver ¿Cómo coño Hago yo vídeos Sin internet? Es imposible Es imposible Vale Entonces Bueno Yo me acuerdo En mis comienzos Grababa con el móvil Y lo subía en el móvil O sea Que Que cada uno Se apaña con lo que tiene También es cierto Algo haría yo Para Podermos ver Y Y que me veáis Leche Pero bueno Pues por Necesidad De Todo De todo De búsquedas De De información De trabajo De estudios Yo sin internet No podría estar Y por supuesto Sin poder subir vídeos De momento De momento A ver Tercera pregunta ¿Prefieres que nadie Apareciese en tu boda O en tu funeral? Oye pues mira En mi funeral A mí que me importa Si yo no me voy a enterar A mí me da lo mismo Que vayan 200.000 Que no vaya nadie Porque es que No me voy a enterar Y en la boda Joder Yo lo veo una cagada Joder Coño Que llegues aquí Toda puesta Toda parifollada De boda Con allí Con el pollo Y coño Y digas Bueno y qué Y qué hacemos tú y yo Aquí solos Pues ahí No Un poco soso No sé Alguien por lo menos Alguien Pues imagínate Con el vestido de novia Y todo Y que no aparezca nadie Ay qué chasco Qué putada Qué putada Y en el funeral Pero sí No te va a enterar Entonces Me daría igual Me daría igual A ver ¿Prefieres encontrar El amor verdadero O 10 millones de euros? Pues prefiero 10 millones de euros Sí Venga Ahora vienen las críticas Y las que me van a comentar Que vaya materialista Que no sé qué Y no sé cuánto Pero a ver Niñinas Yo tengo 50 años ¿Vale? 51 Para ser más exactos Y Pues ya son muchos años Entonces pues bueno Amor de tu vida Pues bueno Pues vale Por lo que queráis Pero 10 millones de euros Chicas Me quitarían de trabajar De tener problemas Podría ayudar a la gente Y podría hacer tantas cosas Que Y coño Pues ya vos me buscaría Yo el amor de vivir Con 10 millones de euros Seguro Seguro Que lo cuentas Pero vamos Que seguro Te digo yo A ver Que es que me he saltado Una ¿Prefieres estar En un mundo sin problemas O en un mundo Que mandases tú? Si mandase yo No habría Ni un problema Es broma Es broma No Tiene que ser horrible mandar Tiene que ser horrible Imagínate ¿Os acordáis de Joder A aquel presidente Que había Ya no me acuerdo Ahora no me acuerdo Cómo se llama Y bueno Todos los presidentes Que han pasado por Hasta por la Casa Blanca Porque Obama El presidente anterior Que tuvimos Que No me acuerdo Ay por Dios Que no me acuerdo Cómo se llamaba Felipe González Aznar Todos esos Joder Se les empezó a poner canas Porque debe ser un estrés Eso De mandarlos a todos Que no veas Ahora También es para mandarlos A ellos al puto pedo Porque Joder Buena desastre de país Chiquillas Y Y Un mundo sin problemas Es que Un mundo sin problemas No existe No existe Es imposible Con tanta peña Aquí metida en el globo En la pelota esta Donde vivimos Pues Cómo no va a haber problemas No Cómo no va a haber problemas Pero bueno Si fuese Elige Pues elegiría Un mundo sin problemas Evidentemente Que sí Yo lo de mandar Uy Que vaya estrés Que no Un mundo Sin problemas Más ¿Prefieres volar O leer las mentes? Pues yo preferiría volar ¿Es que? ¿Leer las mentes? Chiquillas Tú imagínate Que al que está Está enfrente Tú estás hablando Y el tío O la tía Está pensando Pero será gilipollas A mí que me importa Lo que me está cascando Joder Pues vaya corte Y no Y yo me cabrearía Entonces No podría Leer las mentes ¿Por qué? Porque me enfadaría Si es algo malo de mí Me enfadaría Y bueno Y si fuese muy bueno Pues me pondría tontona Entonces Prefiero que no saber Lo que piensa nadie Porque si no Sería un caos Tú vas a un trabajo Y dirás Y el entrevistador Tú habla Que no te voy a coger En el trabajo Joder ¿Para qué estoy aquí? Y dirías Ah porra No 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 por Dios No Yo volar Volar A Estados Unidos A comprar potis Americanos Que no llegan a España Además ¿Prefieres ir? A ver ¿Prefieres viajar A tu país favorito O quedarte En tu sitio Si estuvieses Con una persona especial? Bueno pues evidentemente Es que a mi lugar favorito Ya he ido Ya he ido Entonces Bueno Si me tuviese que quedar Por estar con mis hijos Porque ellos no pudieran venir O porque Necesita una amiga Porque Por lo que sea Yo me quedaría Me quedaría Por el viaje Por el viaje Ya lo he hecho El viaje De mis sueños Fue ir a Nueva York Ya lo he hecho Hace cinco años Que no sabía yo Lo de los potis Porque si no Había arrasado Y Y bueno pues Pues evidentemente Quedarme con una persona Especial aquí Eso sin lugar a dudas Más ¿Prefieres surfear Por el océano O surfear por internet? Pues mira Yo prefiero surfear Por internet Porque a mi Es que lo del mar Es que lo del mar Me trae con la caída de la válvula A mi eso De que se te pegue la sal Punto número uno Punto número dos Que no sepas Lo que hay debajo De los bichillos Que hay debajo De aquello Que tu vas nadando Y yo voy Ay Dios que asco Se te juntan las Se te pegan las algas Y yo Eso es muy asquerosicia Para el mar Y la arena Y bueno Yo es que odio la playa O sea no me gusta Absolutamente nada De la playa Y Y bueno lo de surfear menos O sea a mi eso Imagínate que tú Con una tabla Y esas olazas Tan grandes Que te tapan Que horror Que miedo No 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 A mi me gusta la piscina Que no hay olas A mi me dan miedo Las olas Que tengo que reconocerlo Me dan un cague Que te A ver Estoy grabando Ay que me muero Pues si Ay que ya que no estaba grabando Digo a ver Que un coño Me está escuchando ahí Pero si si estoy grabando Eh bueno pues eso Que os decía Que a mi esa solaza Si yo ahí en una tablina No 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 Yo surfeo por internet Desde mi silla Ni más ni menos Más Preferiría saber La causa de tu muerte O los días que te quedan Por morir Joder Pues Si tengo que elegir Preferiría saber De que me voy a morir Porque es que los días Imagínate que estrés Dice que me muero mañana Y dice hostia No me va a dar tiempo A hacer todo lo que quiero hacer Y que disgusto ¿No? El día anterior Por Dios No 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 Madre mía Es que me pongo en la situación De que me dicen Que me voy a morir mañana Y bueno Yo me suicido El día anterior Te lo juro por Dios Porque es que Joder Sería horrible Sería horrible No no Si no tengo más remedio Preferiría saber La causa de mi muerte Al final la muerte Es inevitable Y me daría lo mismo De que me vaya a morir Hombre prefiero no sufrir ¿No? Como todos Prefiero no sufrir Desde esto de que te acuestas Y no te vuelves a despertar Eso es la muerte Que todos deseamos O casi todos Pero bueno Si tengo que elegir Pues bueno Aunque sea desagradable Me aguantaría con saber la causa Pero nunca el día Por Dios Por favor No 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 Más ¿Prefieres envejecer Física o mentalmente? Pues bueno Como profesional Del envejecimiento Porque trabajo en la residencia Ya sabéis Mi experiencia me da Que son más felices Mis abuelitos Que envejecen Mentalmente Que físicamente Aunque sea Lo que nadie quiere ¿No? Esto de Joder Ha perdido la cabeza Pobrecillo O pobrecilla No sabe ni lo que dice Pero ¿sabéis lo que pasa? Que Esas personas Están en su mundo Entonces no se dan cuenta No se dan cuenta De que son ancianos De que su vida Está acabando Por edad De que Está haciendo sufrir A un ser querido Por tu situación No se dan cuenta No se dan cuenta Hay gente que Se cree Todavía niños Va a venir mi madre A recogerme Del colegio Y lo O sea Es alucinante Alucinante Y esa gente La ve sonreír Bien Estupenda Y sin embargo La gente Que está de cabeza Bien Pero está En una silla de ruedas Con cáncer Que la está matando Con Pues eso Que la tienen que estar Limpiando Pues cuando hace Las necesidades Fisiológicas Que todos hacemos Y que tenga que estar Una persona Limpiándola Pendiente Y tú tener la cabeza Bien Tiene que ser horrible O sea Y de hecho Yo veo que hay gente Que llora Porque jolín Nadie queremos Llegar a ese O estar encamada Pero estar consciente Y viendo que Que no te puedes mover De una cama Que te están alimentando A lo mejor por sonda Bueno Yo Prefiero perder la cabeza Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Y Y mi experiencia profesional Me da De que yo tengo razón En esto Tengo razón ¿Vale? Han llamado al timbre Un momentito Ya estoy A ver Y la última Ya terminamos ¿Prefieres tener más tiempo O tener más dinero? Yo más dinero Para darmelo en potis En En Lo que sea En lo que sea Vamos a ver Todo tiene una explicación Todo esto De la pasta Cuando yo he pasado Por una situación Económica Complicada Complicada Hace Unos años Tampoco la que la tenga Muy bollante ahora Pero bueno Pues ahora me puedo Permitir algún capricho Y esto Antes Bueno Pues teníamos lo justo Lo justo Para Para las facturas Para la comida Y poco más Y poco más Entonces Hemos pasado por una situación Complicada Muy complicada Entonces Cuando pasas por eso Lo único que deseas Es que Tus hijos tengan un plato Para comer En la mesa Que puedas pagar Tu luz Tu Gas Para que Tu agua Para que tengan Todas las comodidades posibles Y Y cuando no duermes Porque a lo mejor No vas a poder pagarlo O O tus hijos Ven que Pues bueno Pues no les puedes comprar Todo lo que A sus compañeros Pues unas zapatillas De una marca determinada O Cosas que Aunque mis hijos Siempre han sido Poco marquistas Y se han acoplado A lo que había Gracias a Dios Pues bueno Pues a ti te duelen El corazón Como madre Evidentemente Entonces Pues bueno Pues las que hemos pasado Por Por estas etapas ¿No? Pues Que Uno de Se encuentra en el paro Y no tiene con que Sacar a su familia adelante Pues cuando te dice Que qué quieres Si tiempo O dinero Evidentemente dinero Dinero Para Que nunca Nunca Te vuelva a pasar Te vuelva a pasar Lo que te pasó O para nunca Sufrir El no dormir El no comer El estar súper preocupada Todo el día Y bueno Pues no poder disfrutar Un poquillo De una vida Normal Normal Pagando tus facturas Pagando tus facturas Y disfrutando Mínimo O sea Lo mínimo Porque nosotros No salimos a cenar por ahí Salimos un fin de semana Al año Si es que salimos Hay años Como este año Que no he salido De vacaciones Entonces Evidentemente No quiero más O sea Yo quiero Simplemente Poder pagar mis facturas Poder comer Poder darme algún capricho Y nada más Y nada más No quiero que me sobre Por los raudales Entonces Preferiría tener dinero Simplemente por eso Por haber pasado Por una situación complicada Y haberme preocupado mucho Y haber estado Muy estresada Y bueno Pues nada Hasta aquí Hasta aquí El tag Espero que os haya gustado No voy a nominar a nadie Bueno sí No voy a nominar A muchas Pero sí me encantaría Que me lo hiciese Mi queridísima rockera Torres de maquillaje Mi princesa rockera Que es que es que la adoro Y bueno También Trini Del canal TJ Low Cost ¿Vale? Luego os pondré Los canales por aquí Para que Para que vayáis a verlas Porque son Bueno pues Trini Es una mujer ya No tan mayor Como yo Pero bueno Madura Y Y Y Y Torres de maquillaje Que creo que es Pilar Pero no sé el nombre exacto Bueno Es una chavala joven Pero pero Que te ríes con ella Pero bueno Hasta la muerte Porque es súper graciosa Súper natural Hace las cosas Y las dice tal Y como las sale Pues lo bonito Que es esto Yo entiendo Pues muchas chicas Que quieran llegar a ser Y todo sea estupendo En su canal Pero Yo me río más Con gente Así como nosotras Que decimos las cosas Ay como nos sale ¿Qué os parece? Bueno Espero que os haya gustado Este tag Un beso Desde aquí Angie Por haberme nominado Por supuesto Y esperando que Mis chicas Hagan el tag Y que vosotros Que estéis ahí En el próximo vídeo Chao